Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, y en las altas vivir. La voz del pueblo. Muy buenos días, público presente, compañeros concejales, compañeros de la Mesa Técnica, personal del municipio, público en general que nos acompaña en la sesión de hoy, número 160, del 2 de agosto de 2022. De esta manera, damos inicio a esta sesión, pidiéndole a Dios que nos ilumine y nos permita llegar de la mejor manera y poder contribuir de una manera satisfactoria a nuestro distrito. Damos inicio a la sesión, secretaria, leyendo el orden del día. Buenos días, tengan todos. República de Panamá, Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas, hoy 2 de agosto de 2022, en el corregimiento de Volcán, salón de sesiones del Consejo Municipal de Tierras Altas, siendo la 11 y 5. Damos inicio a la sesión, número 160, y el orden del día es el siguiente. Verificación del coro. Chavarría Alexander. Presente. Espinoza Franklin. No se encuentra. Lescano Juan Carlos. Sí, señor. Moreno Alexander. Presente. Santa María Enoc. Presente. Siguiente punto, secretaria. Lectura de correspondencia. Volcán 26 de julio de 2022. Honorable Alexander Chavarría, presidente del Consejo Municipal Distrito de Tierras Altas. Honorable presidente. Nos dirigimos a usted con nuestro acostumbrado respeto, deseándole éxito en sus funciones. El motivo de la misma es para solicitar el uso del Salón Municipal para el día miércoles 27 a las 3 y el día 29 a las 2 pm del presente mes, ya que estaremos realizando reuniones informativas con el Comité de Festividad y el Comité Organizador del Día Mundial del Folclor. De igual manera, le extendemos la invitación para que todos los concejales participen de estas dos reuniones. Agradeciendo una respuesta positiva de su parte, cordialmente, Javier Pití, alcalde del Distrito de Tierras Altas. Honorable concejales, municipio de Tierras Altas, en su despacho. Honorables concejales, mediante la presente, le hago de su conocimiento que el honorable Alexander Moreno estará ejerciendo el cargo como titular durante el mes de agosto de 2022, ya que durante este mes estaremos haciendo el uso de derechos a las vacaciones conforme a la ley, por lo que asistirá a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se desarrollen en el Consejo. Atentamente, honorable representante, Yadira Santa María, Junta Comunal de Paso Ancho. Volcán, primero de agosto de 2022. Honorable representante, profesor Alexander Chavarría. Presidente honorable del Consejo Municipal de Tierras Altas, en su despacho. Respetado señor representante. Sean estas primeras líneas portadoras de un fraternal saludo, augurando los mejores deseos de éxito en sus delicadas funciones. La presente, además de saludarle con el fin de solicitar cortesía de sala el día martes 2 de agosto de 2022, en tal Augusta Cámara, para exponer temas relativos a la realización de la gala del Día Internacional del Folclor. Del señor presidente del honorable Consejo Municipal de Tierras Altas, con todo respeto y consideración, atentamente, licenciado Olmedo Pití Cáceres. Cuesta de piedra, 2 de agosto de 2022. Honorable presidente, Alexander Chavarría, Consejo Municipal de Tierras Altas, en su despacho. Estimado honorable presidente, reciba mis atentos saludos y deseos de éxito en sus dedicadas funciones. A través de la presente nota, les comunico que no podré estar presente en la sesión del Consejo de hoy, 2 de agosto de 2022. El motivo de mi ausencia de esta sesión es por motivos de quebranto de salud. Apareciendo de antemano su comprensión, muy atentamente, honorable representante, Franklin Espinosa, Junta Comunal de Cuesta de Piedra. Esa es la correspondencia que tenemos, señor presidente. Ya hemos escuchado las correspondencias de la sesión número 160. Pasamos al siguiente punto. Cortesía de sala. Teníamos una cortesía de sala por el profesor Gilberto Díaz, Agricultura Orgánica de Panamá. No los veo. Aquí. No han llegado. Pasamos a Olmedo. Y tenemos también la cortesía del licenciado Olmedo Pití. El profesor Olmedo puede hacer uso de la cortesía de sala. Buenos días, honorable Cámara de los honorables representantes del Consejo Municipal de Tierra Salta. Gracias, señor presidente. Gracias, honorables representantes. Gracias, la Junta Técnica. Como miembro, gestor y organizador en conjunto con todos ustedes y la Junta y la Alcaldía Municipal, al igual que el Consejo, se está organizando para el día 20 de agosto de este año el Día Internacional del Folclore en Tierra Salta. Esta organización obedece a que tradicionalmente en Panamá se celebraba en el Teatro Nacional y en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones de Atrapa. Este año, con el Movimiento Nacional Solidaridad Folclórica, se solicitó para celebrar el Día Internacional del Folclore aquí en Volcán, distrito de Tierras Altas. El día 22 de agosto es el día decretado por la UNESCO como Día Mundial del Folclore, pero como cae lunes, decidimos porque los homenajeados, los 22 homenajeados a nivel nacional vienen desde Daríen, Santa Isabel en Colón y todos, para acá queda difícil celebrar los domingos y mucho menos lunes. Entonces, decidimos poner la fecha para el día sábado, 20 de agosto, 2 de la tarde aquí. Ha sido tan grande la acogida de los grupos que vienen a visitarnos que decidimos hacer un desfile folclórico, partiendo de la ULAB hasta aquí, al frente a la parada, ese mismo día sábado, saliendo desde las 10 de la mañana, para estar terminando aquí, una de la tarde, porque a las 2 debe de empezar el acto central. A ustedes les hemos pedido el apoyo de medallas, y les juntamos la copia de la cotización de los artesanos que las hacen, a fin de que nos apoyen con eso, porque el Ministerio de Cultura tenía contemplado y por todos los años, ellos siempre patrocinaban las medallas y los pergaminos que se les entregan, pero en esta ocasión, con toda la situación que se ha dado y la contención del gasto público, pasaron tijeras y se quedaron las medallas por fuera. Y ya tenemos montado el evento, así que nos recomendaron recurrir a todos ustedes. Ustedes son parte integral, porque esto es una organización que está trabajando con la UNESCO, y si tenemos éxito, digo primero, en este evento hay otros proyectos más, también con la UNESCO para el Distrito de Tierras Altas, que vienen en camino. Ustedes, por esa razón, quería plantearle a ustedes reiterar activamente los pormenores de cómo va la actividad, ya está montada, ya está montada, no se puede echar para atrás. Nada más que le queremos decir, y yo estuve un poco molesto el fin de semana porque alguien me llegó y me dijo que iba a haber reinado y que iba a haber abanderado. Le digo yo, no, esto no son unas patronales, este es un evento nacional, a nivel mundial. No puede haber ni reinas, ni puede haber abanderados. ¿Por qué? Porque la UNESCO inmediatamente nos va a decir, está metida la política partidista y nos van a bloquear lo que tenemos en mente. Por esa razón, no va a haber ni reinas folclóricas, ni abanderados en el evento. El grupo folclórico y todos ustedes esperamos que nos acompañen para abrir el encabezando, el desfile, ese día. Todos vestidos folclóricos, preferiblemente chiricano. Les comentaba a varios, en el Teatro Nacional y el año pasado, en el Centro de Convenciones de Atlapa, que se celebró con toda pandemia, fue santeño. ¿Por qué razón? Esta oportunidad que tenemos aquí lo vamos a hacer todos en atuendos chiricanos. Nuestro, como anfitriones, nos vamos a resaltar nuestro amor y nuestra identidad como chiricanos. Ese es el objetivo principal y la decoración de la tarima y todo, tratar de que sea lo más chiricano posible, porque esto va para el mundo. Así que eso era lo que quería plantearles. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto. Agradecemos la intervención del profesor Olmedo con la explicación sobre la aceleración del Día Mundial del Folclor en nuestro distrito de Tierra Salta. No sé si los compañeros concejales quieren salir de alguna duda con respecto al tema. Le damos la palabra al concejal Enox Santa María del Corregimiento de Cerro Punto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Yo creo que esto está caminando bien y va a ser un programa muy lucido. Tengo fe en eso. Bueno, de mi parte, cuente con el apoyo que siempre he tenido. Creo que si vamos a estar, poder, la Junta Comunal, pues, apoyar en el asunto de las medallas. Pero yo, o sea, tendríamos que hablar acá con el compañero Ferch. Yo sé que él está haciendo un trabajo de publicidad. Yo pienso que ya la publicidad sí debe estar un poquito más fuerte. Yo sé que él ya ha hecho ciertos trabajos y arte, ¿verdad? Pero yo pienso que nosotros en las redes sociales de nuestras juntas comunales de aquí de la alcaldía y también las personales, pues, apoyar para que esto se proyecte hacia afuera y que dar a conocer a la ciudadanía en general de esta actividad. Así que pienso que todo va a salir bien y cuente siempre con nuestro respaldo. Gracias, concejal. Enox Santa María, ¿alguno otro de los concejales tiene algo que agregar al tema? Le damos las palabras al concejal suplente del Corregimiento de Paso Ancho, Alexander Moreno. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Profesor Homedo, más que todo es para una vez más darle las gracias y felicitarlo por vender nuestra región, nuestro distrito, nuestra provincia. Es un evento folclórico muy importante. Sabemos que usted le ha dedicado toda una vida a esto y déjeme felicitarlo públicamente. También es importante esta clase de eventos para activar la economía que tanto se necesita en nuestra región. Y yo creo que mandar un mensaje a todos los comerciantes, a todas las personas que seguramente usted ha tocado puertas para desarrollar este evento, el cual lo apoyen porque esto es recíproco. Si se hacen esa clase de eventos tan importante en nuestra región, todo el comercio tiene un beneficio. Entonces, felicitarlo por esa parte y bueno, también de parte de la Junta Comunal de Paso Ancho, como decía el concejal Enoch, pues estamos haciendo las gestiones para apoyarlo con el tema de las medallas que, como usted dice, quedaron en el aire. Así que más que todo era eso. Gracias, señor presidente. Gracias, consejal Alexander Moreno. Le damos la palabra al concejal de Volcán, Juan Carlos Lescano. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, sí, solo para agregarle y comprometerme públicamente para poder ayudarle también en una cantidad de medallas. Y así estaremos organizándonos para poder contar con, que cuente con ese apoyo también. Gracias. De esta manera, pues han escuchado a los compañeros concejales luego de la intervención del profesor Olmedo. Y pues a mí me resta como presidente y representante de la Junta Comunal de Nueva California también reiterar nuestro compromiso para que el evento se dé de la mejor manera en esta ocasión, pues ya usted se ha dirigido a nosotros para que podamos colaborar con el asunto de las medallas a raíz de la situación que tenemos ahorita mismo a nivel nacional. Así que como Junta Comunal haremos el esfuerzo todo para que las personas que en ese evento van a ser homenajeadas puedan recibir su medalla. Así que gracias, profesor Olmedo. Gracias. Pasamos al siguiente punto, secretaria. Siguiente punto, informes generales. Informe, señor presidente. Sí, muy buenos días. Bueno, hay algunos aspectos que informar y sobre todo, pues, sobre todo, como lo decía ahorita el profesor Olmedo, el viernes hubo reunión. El concejal Eno Santa María no pudo participar en esa reunión del folclor, Juan Carlos tampoco, por el asunto de que teníamos reunión provincial del consejo. Sin embargo, pues, fueron representados y ya ellos están anuente de los sinnúmeros de compromisos que existen por parte del consejo y de la junta comunal. También en esas reuniones se ha estado hablando de la actividad del aniversario del distrito donde tenemos algunos compromisos que se nos han sugerido y debemos realizar una mesa de trabajo para ver de qué manera podemos cumplir con todos. Entre ellos, se nos solicita que exista, organicemos una carrera de relevo de juntas comunales. También se les exhorta a participar de la misa el día 12 de septiembre a las 6 p.m. y también como juntas comunales poder tener una candidata, ¿verdad? Y de esa manera el municipio y la alcaldía seleccionar la reina de la fundación del distrito de Tierra Santa. Esos son algunos compromisos que ya se han estado hablando en diferentes reuniones, tanto para la fundación del distrito como para la celebración del Día Mundial del Folclor aquí en Tierra Santa. Ahorita el honorable Alexander Moreno presentaba una inquietud con respecto a la compra de las medallas porque es un comercio de artesano. Sin embargo, ahorita recibimos una llamada donde como junta comunal sí vamos a poder comprar las medallas aunque no tengan algunos requisitos que nos exige la ley a raíz de que los artesanos están amparados en una ley especial y que nada más teníamos que dirigirnos a la tesorera que ella sabe cuál es el procedimiento y que con la factura que ellos nos dan es más que suficiente para nosotros poderles hacer frente a este compromiso. También en el día de ayer estuvimos reunidos con la Comisión de Economía y el personal de la alcaldía y el señor alcalde del distrito de Tierra Santa está visualizando algunos temas con respecto a los impuestos municipales y poder saber que podamos finalizar nuestra gestión de una manera satisfactoria a diciembre de 2022. Así que ayer se realizó una reunión muy buena donde ya se acogieron algunas estrategias y en un mes, de ayer en un mes, nos volveremos a reunir para ver si lo que planteamos en el día de ayer con respecto a lo que vamos a hacer para hacer efectivo el recaudo en nuestro distrito haya sido satisfactorio. Así que en un mes nos estaremos reuniendo nuevamente para evaluar lo sugerido en la reunión del día de ayer. También en el día de mañana miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar en la quebrada Tisingal viene el Ministerio de Obras Públicas, el director provincial el señor alcalde, mi persona como presidente del consejo vamos a estar allí en la inauguración del paso vehicular sobre la quebrada Tisingal. De antemano agradecerle a todas las personas moradores del área que estuvieron detrás de esta actividad para que se pudiera realizar este paso vehicular y de esa manera poder conectar la comunidad y también hacer más seguro ese lugar sobre todo para los niños que viajan a la escuela que tenían una situación difícil a raíz del pasado huracán Eta y Ote. Pero ya en el día de mañana se va a hacer la inauguración del paso vehicular. También en los próximos días tanto la Alcaldía, Ingeniería y la Comisión de Obras Públicas con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas recomendado por el director provincial se hará una evaluación en el distrito para ver de qué manera se puede ir canalizando esta situación de las aguas pluviales. Tal como lo ha comentado la ingeniera en reuniones, sesiones anteriores todos sabemos que nuestro distrito está creciendo pero nunca se visualizó el tema de las aguas pluviales y ya es momento de que el distrito de Tierra Salta tenga un estudio de ver que en los próximos años con estos proyectos tanto de barriadas como proyectos grandes de invernadero y todo lo demás que existe en nuestro distrito no nos vaya a afectar. Y si ya para cerrar queremos recalcar o hacer un llamado al director provincial de la SEP José Aizprúa y al director de Naturgi Javier Sánchez ellos estuvieron el pasado martes aquí con nosotros comprometiéndose a ese recorrido que cada uno de los honorables representantes ha hecho en su corregimiento no menos de dos o tres inspecciones ya cada uno hemos hecho nuestro corregimiento con respecto a las luminarias. Bueno, agradecerles que ellos ya estuvieron el martes pasado aquí y se comprometieron que en tres semanas a partir de la semana pasada estarían por lo menos un 95% solucionados ese problema de las luminarias dañadas en cada uno de nuestros corregimientos. y por qué hacemos el llamado en este momento primero que nosotros hemos estado detrás de eso del 2019 segundo que en este momento Tierra Salta pasa por un momento difícil con la situación lamentable de un cadáver de una joven menor de 15 años en nuestro distrito específicamente en el corregimiento de Nueva California nosotros queremos hacerle un llamado tanto a Naturgi como a la SEP que de verdad se comprometan a cumplirnos en estas tres semanas que ellos pusieron porque quizás esa es una herramienta de que pueda que nuestros caminos nuestras calles estén iluminadas y no permita que personas sean atacadas en estas áreas oscuras aparte de eso hacerle un llamado a la policía que se refuercen esas rondas que ellos hacen en los diferentes corregimientos y sobre todo en todos los sectores calientes o populares que tenemos en cada uno de nuestros corregimientos que todos sabemos cuáles son y por otro lado también como padres de familia estar más pendiente de nuestros hijos porque muchas veces nosotros como padres podemos saber lo que hacen nuestros hijos en la casa pero también tenemos que visualizar y ver con quienes andan con quienes juegan con que círculo de personas ellos se rodean porque todos sabemos que la situación a nivel mundial no es la misma cuando nosotros éramos jóvenes y entonces de verdad esta situación para nosotros los terralteños es una situación difícil nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso y no debemos acostumbrarnos a eso como en otras partes del país que quizás se vea normal para nosotros los terralteños eso no es normal entonces vamos a pedirle a la sede Naturgy que hagan su trabajo que la policía nos apoye con más rondas y nosotros de una u otra manera ver cómo podemos apoyar en diferentes programas para minimizar estas situaciones que en este momento es muy difícil gracias este es el informe como presidente pasamos al siguiente punto secretario informe de comisiones bueno ya en el informe de comisiones en el día de ayer estuvimos reunidos con el personal de la alcaldía con la comisión de economía la cual yo represento y ya hice mención de lo tratado en la reunión pasamos al siguiente punto secretario informe del señor alcalde no se encuentra informe de tesorera tampoco se encuentra en el informe de tesorería recuerden que ya en el día de ayer también en la mesa de trabajo estuvimos viendo ese tema así que pasamos al siguiente punto secretario siguiente punto asuntos varios compañeros estamos en el orden del día el punto número 8 asuntos varios tienen ustedes algún tema que tratar en la sesión de hoy número 160 damos la oportunidad a los compañeros concejales en asuntos varios le damos la palabra al concejal Enoch Santamaría gracias señor presidente señor presidente dentro de lo que usted estuvo informando también informó sobre las actividades del 11 de en septiembre ¿no? el 13 de septiembre si sería bueno pues que o sea no sé si es que esto se habló también en la reunión esa fue fueron dos dos reuniones perfecto entonces sí porque estoy fuera de un poquito de información y están hablando de escogencia de reinas ¿verdad? eso sí sería bueno porque el traer a una joven de un transcorregimiento a participar eso conlleva gasto también entonces tendríamos que ver cómo se va va a ser esa escogencia quién están organizando eso para que nos mande una información pues de cómo va a ser ese tipo de elección por otra parte también pues usted también ya se mostró preocupado por los acontecimientos pues que que acaba de pasar donde se encuentra pues una joven que sin vida en este el día de hoy fue ¿verdad? correcto yo pienso que es algo donde nosotros como autoridades de nuestro distrito debemos preocuparnos usted habló de un asunto pues de las iluminarias es cierto esa área creo que usted también habló del día que estaba el señor Javier Sánchez Naturi y José Aizprúa de que es una área que no tiene iluminarias es importante esto y además pues de tener esa ronda como usted lo dijo de la policía más frecuente en esa área para ver nosotros no podemos como distrito de Tierra Alto un distrito turístico que proyectamos un distrito turístico un distrito modelo un distrito de personas trabajadoras pues que estos eventos se estén dando así que me preocupa esa situación y creo que si tenemos nosotros como autoridades ver que podemos hacer para que estas cosas este y legilar aquí para que estas cosas no se sigan dando gracias señor gracias concejal Enoc Santa María por su intervención usted mencionaba ese tema que fue mencionado ante los funcionarios de la CEP y Naturi y esa es una de las áreas que nosotros hacíamos mención tal como usted lo dice de la importancia de esas luminarias como también se ha mencionado el tema de la calle del estudiante muy importante por la cantidad de jóvenes que asisten al colegio nocturno y también sobre la cantidad de ciudadanos que viaja en la madrugada a las instalaciones del Minsecaps pasamos continuamos con asuntos varios algún otro concejal le damos la palabra al concejal Alexander Moreno gracias presidente si esto primer punto igual miren el tema de la la oscuridad que hay en nuestras calles en nuestro escogimiento ayer casualmente conversaban unos jóvenes con nosotros como usted lo mencionó en otro consejo pues gracias a Dios en Paso Ancho se inauguró la cancha comunal los jóvenes estaban ansiosos de practicar deporte de hacer una vida sana y ahora lo que está pasando es esto ayer casualmente me lo decían cuando pasé por allá la cancha pues muchas personas trabajan otros estudian y van a practicar deporte en horas de la tarde hasta cierta hora de la noche que permite inclusive la policía nueve de la noche ese horario nosotros tenemos esa problemática también sabemos que ya ustedes lo trataron con estos señores pero es algo importante cuando ya se convierte en una rutina de que los jóvenes van a una cancha y van saliendo ocho y media nueve de la noche de esa cancha hacia distintas áreas del corregimiento estas personas de malhechores personas de muy malas intenciones aprovechan o ven que ya hay esa rutina y preparan este tipo de actos y eso es peligroso de hecho es tanto ese tema de iluminación en el corregimiento que cuando se apagan las luces de la cancha ya saliendo las dos luminarias que están afuera de la cancha no existen están quemadas ya quedan totalmente oscuras ya saliendo automáticamente de la cancha entonces eso es bien delicado siempre nosotros y eso es a nivel nacional cuando pasa algo es que corremos a ver que hacemos como se lo solucionó cuando se pudo haber solucionado a tiempo y se viene como consejo aquí como municipio exigiéndole a estas instituciones que corrijan eso y eso puede pasar en paso ancho que un joven de estos que sale de su casa un joven sano que va a practicar deporte y va regresando a su casa puede tener ese tipo de inconvenientes porque hay muchas áreas oscuras entonces eso es importante señor presidente que hagamos énfasis y peleemos que eso se dé pero para ayer por otro lado como usted mencionó ayer hubo una reunión una mesa de trabajo muy buena nos tocaron varios temas y se aprobaron algunas cosas en conjunto con la mesa técnica y el señor alcalde y el consejo donde el punto principal es el tema de la recolección ya se acordó las medidas a tomar para que se pueda corregir eso pero hacer un llamado a la ciudadanía de que tienen que colaborar aquí se mencionaba ayer que las personas construyen los fines de semana para evadir el impuesto de construcción aquí se habla de que hay muchos comercios que no están pagando el impuesto entonces como ciudadanos luego exigimos de que el municipio el consejo que se hagan obra que se hagan cosas pero no aportamos con los impuestos que es algo una regla a nivel mundial los países los mejores países las mejores comunidades están mejor porque los ciudadanos pagan impuestos son responsables en cumplir con ese tipo de responsabilidad valga la redundancia y aparentemente acá no se da del todo entonces la ciudadanía tiene que entender que tiene que cumplir con sus impuestos con sus pagos y acercarse a pagar si no el municipio no tiene suficiente personal para cubrir todo todo el área entonces quería hacer énfasis en eso para que la ciudadanía haga conciencia gracias gracias concejal Alexander Moreno si ese tema que usted mencionó sobre los impuestos es prácticamente pues es muy importante todos sabemos que un municipio puede sobrevivir y realizar diferentes obras tanto sociales como de infraestructura más su funcionamiento a raíz de los impuestos que recaude y de eso va a depender de cada uno de nosotros cuando veamos que tenemos responsabilidades también tenemos derechos y que al final vamos a ver un distrito diferente a lo que estábamos acostumbrados como comunidad para no dejarlo pasar el concejal en Santa María mencionaba poder estar claro en algunos temas con respecto a lo de la candidata por corregimiento vamos a aprovechar al finalizar en unos segundos aprovechando que está la secretaria de la alcaldía la licenciada Lorena que es la que está llevando estos temas y poder estar claro cada uno de nosotros pasamos a otro punto el concejal en Lox Santa María en asuntos varios también si estamos en asuntos varios si señor igual pues retomando a la reunión que se dio ayer que fue una reunión muy buena y que vamos a ver resultados esperemos ver resultados entre un mes otro tema muy importante que estuvimos conversando fue la recolección de los desechos sólidos donde vamos a trabajar nuevamente y hacer presentar aquí un acuerdo más de adelante para autorizar al señor alcalde a contratar una empresa y tenemos y traigo este tema a colación porque muchas personas están diciendo que no se le está haciendo o sea no se le está dando el servicio de recolección de basura como debe ser entonces nosotros estamos y lo hablo porque nosotros aquí en este consejo siempre hemos estado preocupados por esto por esta situación de la de la recolección de la basura y este vamos a ver cómo podemos trabajar nuevamente con una de esta empresa para que por un periodo pequeño se le haga un pequeño contrato para la recolección de los desechos sólidos y de esta manera hacerle el llamado a la población porque estoy viendo y sobre todo en mi corregimiento estoy viendo que muchas personas están dejando las bolsas de basura en la vía pública y están utilizando este mal manejo de los desechos sólidos y que lo denuncio públicamente porque esta semana hemos tenido que estar recogiendo bolsas de basura de hogares que no deben estar depositados en la vía pública y es creo que es de muy mal agrado de estar recogiendo la basura a otras personas que no tienen la responsabilidad de hacer uso debido de estos desechos sólidos y muchos dicen que es porque no se le está pasando la basura yo pienso que el camión si está yendo quizá no está yendo a algunas comunidades donde el camino puede entrar pero se debe buscar el mecanismo el mecanismo de no dejar la basura en las vías públicas gracias gracias concejal en lo que Santa María alguien más en asuntos varios le damos la palabra al concejal Juan Carlos le damos la palabra a la ingeniera municipal gracias buenos días a todos yo solamente para recordarles que desde el 17 de mayo se hizo un acuerdo municipal que regula que el ingeniero municipal se abstenga de emitir permiso de construcción en lotes en litigios entonces yo necesito eso para poder tener una base legal y todavía no se ha sancionado entonces para que le den seguimiento por favor gracias ingeniera por retomar el tema que fue planteado en mayo el cual se le va a dar seguimiento ya para ir cerrando en asuntos varios a raíz de la situación lamentable que estamos en este momento que ya mencionamos vamos como consejo poder llamar a al subteniente de la policía si no me equivoco Batista para ver de qué manera se puede reforzar el tema de vecinos vigilantes que de alguna valga la redundancia de alguna manera puede ayudar más la luminaria para que las mismas personas sean las que brinden la información cuando hay situaciones que pudieran no ser normales entonces vamos a hablar con él poder realizar una mesa de trabajo para ver de qué manera la policía puede contribuir para que la ciudadanía se mantenga en paz y sea un lugar sano para cada uno de nosotros por otro lado ahorita el concejal en lo Santa María mencionaba algo que no pasa nada más en su corregimiento el tema de los desechos de una otra forma la empresa que lo está haciendo quizás no pueda llegar a algunos lugares pero yo no veo que sea normal de que una persona por decirle un ejemplo en el corregimiento de Nueva California en la caseta que está en la entrada vía Caizán Iglesia Maranata no es justo que cada vez no menos de cada 15 días ahí dejen dos o una bolsa de basura con diferentes cosas que se utilizan en sus casas y aparte de eso botellas de cerveza Miller Draft o sea tienen hasta plata para comprar una cerveza cara entonces no es justo que esa basura la dejen en la caseta de Nueva California que al final el representante tiene que recogerla igualmente ahora que nosotros hemos ayudado a habilitar la plaza de 6 de agosto que me llena de mucha satisfacción ver una gran cantidad de jóvenes y aparte una pequeña liga allí pero no es justo que también dejen cantidades de desechos allí que al final entonces nosotros somos criticados pero con lo corto que tenemos tratamos de mejorar pero si algunos porque no son todos es un porcentaje muy mínimo de la población que quizás hace lo incorrecto pero si nos ayudan las cosas se pueden ver mejor yo creo que aquí oye si yo voy a un lugar y llevo x cosas para comer o para tomar nada me cuesta llevarme mis envases mis plásticos mis papel desechable pero no dejarlo en ese lugar porque no estoy contribuyendo a nada si ese mismo lugar me sirve a mí para ir a distraerme para ir a pasear o yo tengo que recoger ahí en la caseta de California como lo mencionaba basura como la que ya mencioné ahorita eso no es justo para nadie entonces vamos a pedirle a la población que nos ayude y por eso vamos a hacer la reunión con la policía para reforzar este tema de los vecinos vigilantes para saber para ver si de alguna forma eso nos puede ayudar tanto a la seguridad como a las limpiezas de nuestras áreas por eso por eso la pasada dos o tres sesiones atrás que la licenciada Carmen Guardia menciona el asunto de la colocación de cámaras en nuestro distrito cuando eso se dé va a ser muy importante ¿verdad? y ya de allí entonces en adelante tanto el municipio como las juntas comunales tendremos que crear algún programa para que en aquellas áreas donde no lleguen esas cámaras poder nosotros ver de qué manera podemos ampliar ese programa porque quizás sea la única manera de corregir aquel pequeño porcentaje que lo hace mal recordando que ya en dos sesiones atrás aprobamos el aumento de la modificación el aumento de las multas para aquellos que colocan o tiran su basura en los lugares no apropiados así que le pedimos a la población que por favor nos contribuya con podernos informar tanto a la policía a las juntas comunales al municipio y no se van a meter en problemas pero estas situaciones que no nos benefician en nada tenemos que irlas corrigiendo de esta manera cerramos el punto de asuntos varios pasamos al siguiente punto secretaria siguiente punto aprobación de acuerdos proposiciones y resoluciones tenemos acuerdos en la mesa secretaria hay dos acuerdos en la mesa señor presidente ok tenemos dos acuerdos compañeros concejales le damos la palabra al concejal el nox santamario señor presidente quiero pasar por insistencia el acuerdo número 112 que nosotros emitimos aquí el 5 de julio el cual consistía en que se exoneraban fechas festivas de nuestro corregimiento lo cual beneficia y redunda en actividades que son propias para nuestro corregimiento cual pues no fue sancionado y lo estoy pensando nuevamente por insistencia acuerdo municipal número 112 del 5 de julio de 2022 por medio del cual el consejo municipal de tierra alta establece las fechas de celebraciones de aniversario de cada corregimiento así como las fechas de celebraciones distritales el consejo municipal de distrito de tierra alta en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el numeral 5 del artículo 242 de la constitución política de la república de panamá señala y compete al consejo municipal sin perjuicio de otras que la ley señale expedir modificar reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo que referente al nombramiento la suspensión y remoción de los funcionarios municipales que laboren en el consejo municipal que el artículo 14 de la ley número 106 de 1973 dispone que los consejos municipales regulan la vida jurídica de los municipios por medio de acuerdos que tienen de forma que tienen que tiene fuerza de ley dentro del respectivo distrito que el distrito de tierra alta fue creado recientemente por lo que no existe una regulación oficial que establezca de manera ineludible la fecha de celebración de la fiesta de aniversario de cada uno de los corregimientos que lo conforman así como de la fiesta de celebración distrital que es deber de las autoridades administrativas respetar y hacer respetar la fecha de celebración de la fiesta de aniversario de cada uno de los corregimientos que lo conforman así como de la fiesta de celebración distrital así como proveer el escenario propicio para que las mismas sean respetadas de forma exclusiva tratándose de que son declaras oficialmente como la ley del distrito acuerda artículo uno acordar que la fecha de celebración de los aniversarios de cada corregimiento será la siguiente corregimiento de cuesta de piedra fecha de aniversario el 16 de julio corregimiento de volcán fecha de aniversario 30 de noviembre corregimiento de paso ancho fecha de aniversario el 4 de noviembre corregimiento de cerro punta fecha de aniversario 11 de noviembre artículo 2 autorizar a la administración municipal para que nieguen los permisos para realización de actividades festivas similares a las proyectadas en cada corregimiento en la fecha de aniversario preestablecidas artículo 3 establecer como fecha de celebración distrital parada de las flores a celebrarse en el mes de septiembre según vacaciones de medio año regentadas por el calendario escolar de fila de navidad el cual se celebrará los 25 de diciembre de cada año artículo 4 normar el cobro de los permisos para la celebración de la fecha de la fiesta aniversario de cada uno de los corregimientos quedando exonerado del pago de impuesto de dos fechas al año ante el proyecto de acuerdo presentado por el consejo del distrito de tierras altas leído el acuerdo presentado por el concejal Enoch Santa María pasamos a su discusión alguien en discusión con respecto al proyecto de acuerdo 112 no pasamos a su aprobación levanten la mano los que están de acuerdo con la aprobación de el acuerdo municipal 112 aprobado siguiente acuerdo concejal Alexander Moreno en esta ocasión para presentar el acuerdo número 117 que regula el pago de impuestos de construcción a las personas de bajos recursos que reciben materiales del programa de suministro de materiales de construcción en los corregimientos y en el distrito procedemos para su lectura pasamos a la lectura del acuerdo acuerdo municipal número 117 2 de agosto de 2022 por medio del cual el consejo municipal de tierra alta exonera parcialmente del pago de impuestos de construcción a cada persona que reciba materiales dentro del programa suministro de materiales donados por las juntas comunales o por la alcaldía del distrito por ser de escasos recursos el consejo municipal distrito de tierra alta en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el artículo 233 de la constitución de la república de panamá establece al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del estado con gobierno propio democrático y autónomo le corresponde presentar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la ley ordenar el desarrollo de su territorio promover la participación ciudadana así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y la ley que el artículo 234 de la constitución de la república de panamá establece que las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república los decretos y órdenes del ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de justicia ordinaria y administrativa que el artículo 242 de la constitución de la república de panamá establece que es función del consejo municipal sin perjuicio de otras que la ley señale expedir modificar reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales en lo referente a la aprobación o a la eliminación de impuestos contribuciones derechos y tasas conforme a la ley que dentro de los parámetros de descentralización de los recursos estatales es donde las juntas comunales les asignado un renglón para ayuda de suministro de materiales y que dicha ayuda debe permear en beneficio de los de las más de los más necesitados se debe contemplar el que esa ayuda se realice de manera integral proveyendo al beneficiado de un parcial excepción en el pago de impuestos de construcción a la hora de utilizar dichos materiales acuerda artículo uno exonerar parcialmente del pago de impuestos de construcción a cada persona que reciba materiales dentro del programa suministro de materiales donados por las juntas comunales o por la alcaldía del distrito por ser de escasos recursos artículo dos la persona que realice una construcción con materiales donados dentro del programa suministro de materiales donados por las juntas comunales o por la alcaldía del distrito deberá realizar un pago mínimo de 20 balboas de impuestos de construcción para lo cual deberá presentar una certificación de la entidad benefactora artículo tres este acuerdo rige a partir de su promulgación dado en el salón de sesiones del consejo municipal de tierra alta a los dos días del mes de agosto de 2022 compañeros concejales antes de pasar a la discusión del acuerdo 117 a manera de resumen este es un acuerdo donde las juntas comunales donde se le da una pequeña exoneración a las personas de escasos recursos que reciben materiales de construcción de parte de las juntas comunales del municipio por ser personas de escasos recursos entonces después que los materiales sean esos donados que son los que van a ser utilizados se le va a considerar una tasa mínima de un impuesto de 20 balboas siempre y cuando esa persona tenga una certificación del municipio o de la junta comunal que recibió esos materiales en discusión el proyecto de acuerdo 117 no pasamos a su aprobación levanten la mano los que están de acuerdo con el proyecto municipal 117 aprobado tenemos otro proyecto de acuerdo en la mesa si tenemos otro proyecto de acuerdo en la mesa lo presentará el concejal Juan Carlos Olescano estaremos presentando el acuerdo sobre la contratación de la basura pasamos a la lectura del acuerdo municipal 116 acuerdo municipal número 116 del 2 de agosto de 2022 por medio del cual el consejo municipal de tierra alta autoriza al alcalde del distrito de tierra alta para que contrate temporalmente los servicios de una empresa para la recolección de los desechos sólidos del distrito el consejo municipal de distrito de tierra alta en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el artículo 118 de la constitución política de la república dispone que es deber fundamental del estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación y en desarrollo de este mandato constitucional el numeral 21 del artículo 17 de la ley número 106 del 8 de octubre de 1973 reformada por la ley número 66 del 29 de octubre de 2015 faculta a los consejos municipales para que de manera privativa dicten medidas para proteger y conservar el medio ambiente que el número 14 del artículo 17 de la ley número 106 del 8 de octubre de 1973 modificado por la ley número 66 del 29 de octubre de 2015 señala que compete al consejo municipal establecer y reglamentar el servicio de aseo urbano domiciliario de sus poblaciones y procurar los medios de aprovechamiento de los desechos y residuos que debido a la necesidad de la población en disponer correctamente de sus residuos sólidos urbanos han recurrido a utilizar camiones recolectores que brindan este servicio en el distrito sin que exista una reglamentación por el consejo municipal y que esté legitimada la tasa de aseo las rutas los concesionarios entre otros aspectos relevantes lo cual genera un cierto desorden en la atención a los usuarios y propicia la competencia desleal en un servicio de interés municipal que actualmente el municipio de tierras alta no cuenta con estudio de la cantidad de desechos sólidos urbanos medibles en toneladas versus gastos operativos para el buen funcionamiento del sistema de recolección aunado a esta realidad no cuenta con relleno sanitario propio para depositar los mismos sin que sea necesario trasladarlo a otros distritos de la provincia encareciendo el servicio costos operativos y sostenibilidad del programa que el artículo 15 de la ley 106 del 8 de octubre de 1973 que habla sobre el régimen municipal establece que los acuerdos resoluciones y demás actos del consejo municipal y los derechos de los alcaldes podrán ser reformados suspendidos o anulados por el mismo órgano o autoridad que lo hubiere dictado y mediante la misma formalidad que revistieron los actos originales también podrán ser suspendidos o anulados por los tribunales competentes previo los procedimientos que la ley establezca acuerda artículo 1 autorizar al alcalde del distrito de tierra alta para que contrate temporalmente por un periodo de tres meses los servicios de una empresa para la recolección de los desechos sólidos del distrito artículo 2 la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos ser contribuyente en el municipal de tierra alta o estar inscrito en el catrastro municipal 2 paz y salvo municipal 3 paz y salvo de rentas 4 disponibilidad de flota vehicular debidamente registrado ante la autoridad del tránsito y transporte terrestre póliza de daños a terceros 5 aviso de operación para personas naturales expedido en el ministerio de comercio e industria actualizado y acorde a la actividad 6 certificado de registro público en caso de persona jurídica que demuestre capital dignatario junta directiva y vigencia entre paréntesis en caso de persona jurídica artículo 3 la empresa contratada como contribuyente del municipio de tierra alta deberá pagar la suma de mil balboas en concepto de impuesto mensual artículo 4 autorizar la forma directa excepcionando del procedimiento regular para la selección de contratista por tratarse de un problema de salubridad pública urgencia notoria en el distrito de tierra alta sobre todo las áreas de uso público no sean focos de contaminación medioambiental u otros detonantes a la salud pública siempre que la empresa cumpla con los requisitos indicados en el artículo 2 del presente acuerdo parágrafo esta autorización es provisional mientras se cuente con estudio al respecto y se pueda y se puede abrir a la licitación pública artículo 5 la empresa contratada queda obligada a aplicar las siguientes tarifas se cobrará la suma de un balboa por la bolsa grande de sechos sólidos o saco de sechos sólidos se cobrará la suma de un balboa con 50 centésimos por bolsa jumbo la empresa podrá establecer tarifas adicionales según el volumen por cualesquiera otro tipo de desechos los cuales no se encuentren reglamentados dentro de las categorías anteriores tales como entre paréntesis cualquier tipo de metales ramas de árboles animales muertos según sea el caso previo acuerdo a los usuarios del servicio artículo 6 el municipio de tierras altas se compromete fomentar el que la empresa mantenga un desarrollo exclusivo de la actividad de la recolección de los desechos sólidos residenciales y comerciales del distrito evitando la competencia desleal y para ello se apoyará en las autoridades correspondientes artículo 7 este acuerdo rige a partir de su promulgación daban el salón de sesión en el consejo municipal de tierra alta a los dos días del mes de agosto de 2022 concejales una vez leído el proyecto de acuerdo número 116 recuerden que este es un tema que se discutió en la mesa de trabajo en el día de ayer más que todo es como proveerle un marco legal a la empresa que está haciendo la recolección de los desechos en este momento mientras podamos estar preparados por una licitación pública así que este lo sometemos a discusión alguien en discusión del proyecto de acuerdo número 116 no pasamos a su aprobación levantando la mano en que están de acuerdo con el proyecto de acuerdo número 116 aprobado siguiente punto secretaria proposiciones tenemos proposiciones en la mesa no resoluciones tampoco de esta manera damos por finalizada la sesión número 160 de hoy 2 de agosto de 2022 agradeciéndole a cada uno de los participantes de esta sesión y a la vez pidiendo disculpas por cualquier inconveniente durante la realización de la misma muchas gracias siempre estamos contigo siempre pensando en ti quieras altas vivir la voz del pueblo